Ando templando un sentir que entonan tantos recuerdos Añorando aquel perdón y el aroma pan casero Entre vera o en la siesta, por el ruidoso aguacero Eran tus manos mi rumbo, tibio arco iris donde anidar Calmaba tanta inquietud, tu trajinar sin descanso Pa' mis caprichos en versos, era tu vida un remanso Donde anidaba entre juegos mi firme anhelo de ser cantor Quiero aquí el sueño vieja cocina donde solías reinar Prepara el mate que está lloviendo en mi nostalgia más Volveré al pueblo en tu abrazo, señor encanto y me iré quedar El concierto ha compasado y el convite de los changos Me ayudaba a corretear al infinito en el barro Y una bolsa de arpillera que avivaba el ranerío Provocaba el tierno enojo y yo vergonzoso chico retal El sol salía a resecar lo que mojó el aguacero Y una caricia borraba la penitencia sufrida Pero es tu ausencia una herida que ningún viento puede secar Quiero aquí el cielo vieja cocina donde solías reinar Prepara el mate que está lloviendo en mi nostalgia más Volveré al pueblo en tu abrazo, señor encanto y me iré quedar En representación de la...